¡Gracias por este aplauso espontáneo! Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Roma. ¡Qué bonito nombre, tía! ¡Sí! Roma, que he leído del revés, se lee... ¡No está mal! Porque yo creo que hay tantas formas de amar como ganas de jugar allá. ¿Qué? ¿Saliste ayer? Vaya que sí salí. ¿Y qué? ¿Algo que contar? ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Au! Bueno, tres mojitos pararías ahí. Y así... ¡eh! Negativo. Cayeron dos más. ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Cinco mojitazos tú sola y sin cenar! ¡No te preocupes, Pedirroja, porque yo tengo la solución! ¡Eso se arregla con un tequilita! ¡Au! ¡Mmm! ¡Qué insistencia! Yo era una muchacha muy joven, con muy poca experiencia, pero con muchas ganas de aprender. Vaya, la víctima perfecta. Cari, he pensado que para tu cumpleaños te voy a regalar ese bizcocho. ¿Qué tal? ¿Cuánto te gusta? Y que con tanta paciencia me enseñó a hacer tu madre. Que voy de incógnito. No sé si se me nota. ¿No se me nota? En mi ánimo de vivir historias, de crecer, de jugar, estoy jugando a ser la otra. No sé si me nota. No sé si me nota. No sé si me nota. Y reaparece, como un fantasma, sin pedirte permiso. Aunque me despedí, soy lo que soy, porque un día estuve en ti. Pero los trenes que se dejan pasar ya no se pueden recuperar y yo lo dejé pasar. ¿Por qué? Os estaréis preguntando por ti. I want to tell you how much I love you. I want to tell you how much I love you. I want to tell you how much I love you.